Hoy estamos en uno de los lugares más mágicos para las novias y es un atelier de novias. Nuestra invitada de hoy es Eli Chanvi, que nos va a estar dando muchísima información para todas aquellas novias que quieren ya pensar e ir programando cómo va a ser su vestido de novia. Muy buenas tardes, es realmente un placer para mí estar con Gabrielita en esta pequeña entrevista para poder sacar de duda algunas novias. Vamos a ir viendo cómo es el proceso detrás del vestido de novia, que igual no es un proceso rápido ni fácil ni corto, siempre tiene sus detallitos, sus complejidades y vamos a comenzar por cómo llegan las novias acá. Ha decidido casarse y empieza a buscar el vestido de novia. Bueno, normalmente las novias vienen ya casi con su mente ya clara porque ellos ya están organizando una boda, puede ser una boda de día, una boda de noche, una boda casual, vienen con estilos bojos, princesas. Entonces ya viene, cada novia viene ya con su sueño casi hecho y vienen con fotos de Pinterest, obviamente. Vienen hay veces con unas ideas y unos sueños bien claros y hay veces algunas novias ya dejan que personalmente sea la que vaya dirigiéndoles. Podemos hacer cambios. Hay veces, normalmente la novia viene con la mamá ya pensada en lo que ya quería, pero hay veces cambiamos ideas porque el proceso del vestido de novia no es una foto y ya, sino es la emoción de cada momento y de cada vez. Al ver la tela ya cambian de idea y al ver un concepto diferente ya van cambiando las ideas. ¿Cuánto tiempo antes de una boda tiene que venir, mínimamente? Normalmente una novia debe venir mínimamente unos tres meses antes, dependiendo el tipo de vestido que quiera tener y realizarse. Hay veces el vestido puede llevar un proceso de un año, pero también puede llevar un proceso de un mes, dependiendo también del trabajo que yo tenga en el taller, porque no me gusta hacer muchos vestidos a la vez. Prefiero hacer unos cuantos personalizados, porque esa es mi forma de trabajar. Son vestidos que hago a medida, no hago por talla, nunca he hecho por talla, no me gusta hacer por talla, porque el proceso de hacer un vestido a medida es emocionante, porque ves a la clienta, ves a la novia su emoción, ves, te cuenta cosas de cómo va a ser su boda. Entonces es un proceso que llena emociones y eso es algo que vender un vestido con talla no lo vas a disfrutar, por lo menos. No soy de las que hacen las cosas por talla, me encanta disfrutar junto con la familia de la novia y la novia y ver cada detalle. Y hay veces en el proceso vamos cambiando, porque viene con la foto, pero no siempre la novia es como la modelo de la foto, ¿no ve? Entonces vamos cambiando detalles y se va rediseñando un vestido, inspirado ellas en sus modelos que van trayendo de Pinterest, de fotos que ya habían sacado. Entonces el proceso es diferente para cada vestido, porque un vestido bojo no es lo mismo que un vestido súper bordado y trabajado con pedrería. Un bojo no tiene pedrería, no lleva casi nada de bordado, pero el vestido de princesa en su mayoría o sirena les gusta súper bordado y el bordado es un trabajo mucho más grande. Algo que mencionaste que es muy importante, no son vestidos por talla, no son vestidos a medida. Y aquí hay una gran diferencia porque, por ejemplo, yo me puedo comprar en la ciudad o en alguna tienda un vestido de mi talla, pero lamentablemente es que no soy exactamente idéntica a la maniquí de la talla, ¿no? Es decir, puedo tener más hombros o puedo tener, no sé, puedo ser más bajita. Entonces el vestido que le hace bien al maniquí de la talla generalmente no me hace tan bien a mí. Creo que es importante enfocarnos en hacerlo a la medida porque realmente cada mujer, cada persona es única. Exactamente. Creo que es, aunque sean hermanas, porque yo he hecho novias a la hermana mayor, a la hermana mediana, a la hermana pequeña, qué gran placer el mío, he hecho hasta a las hijas más y a algunas, hacer a medidas diferente. Así sean hermanas de sangre, así sean gemelas, mellizas, yo he hecho vestidos de graduación diferentes porque son dos personas diferentes, son dos moldes diferentes y cada, para mí cada novia es especial, diferente en tamaño, en estatura. Quizás una M, yo soy M ponga, pero hay otras M que tienen un hombro más chiquito y otras que tienen un hombro más ancho, otras que son más altas, otras que son más bajas. Entonces, por eso a mí me encanta hacer ropa a medida porque tú disfrutas haciendo para cada una. Pero hacer por talla no es mi fuerte, me encanta, por eso el convivir con la clienta, el convivir con la novia o con la quinceañera es súper diferente. ¿Cuántas pruebas más o menos? Normalmente entre el día de la entrevista que quedamos vemos detalles, estamos entre tres a cuatro pruebas, normalmente entrego entre siete a diez días antes del vestido de novia, creo que es una de las cosas más importantes porque casi todas las novias hoy en día tienen una prueba de maquillaje y ese día me encanta que ellas vengan ya maquilladas, peinadas, entonces les ponemos el vestido y ellas ya se ven cómo va a estar el día de su boda y así todas las semanas antes ya se están más tranquilas con su vestido en casa, felices y contentas. Esa es mi forma de trabajar, pero hay vestidos de novia donde viene la novia con tres semanas antes, entonces ahí sí se entrega un poquito más ajustado en tiempo, pero siempre tratamos de entregar unos días antes. Perfecto. Y en estas pruebas del vestido de la novia, ¿quiénes pueden estar y quiénes no deberían estar? En realidad siempre aconsejo que la novia venga con la mami, que es la persona que mayormente siempre está, o si no con la mejor amiga o con la mejor hermana que tienen porque no siempre te llevas bien con todas, entonces a veces vienen con la hermana favorita, con la amiga favorita. No aconsejo que vengan con novios porque normalmente la novia se prepara para el día de la boda para sorprender al novio, entonces que el novio esté antes, aún así pagase el vestido, creo que no es correcto. Ya se pierde la magia. Ya se pierde la magia, ya se pierde toda la emoción que se está reservando para ese día tan especial, porque para eso se prepara cada novia, hasta en quinceañeras también. Me gusta que solo venga la mami o el papi, no sus amiguitas, sus damitas, todas, y al final toda la magia que envuelve una boda o envuelve un quince años se va perdiendo con, al traer tanta gente, a la prima, a la amiga, a la suegra, vienen muchos, entonces muchas opiniones hay veces hace que la novia no se sienta en un punto bien parada, si no se siente con la duda, ah, me queda aquello, me queda, porque las opiniones de los demás hacen que nosotros tambalemos un poco nuestro criterio de nuestro vestido favorito. Es verdad, y hablábamos justamente de este tema, de muchas opiniones para la imagen de una novia, con Adriana en un anterior video, y es verdad que tú puedes estar feliz y contenta con la decisión que has tenido, con lo que más te gusta, pero si viene alguien que amas y te dice que no le gusta, y viene otra persona más y te dice que no está bien, que podrías mejorar en algo, ya empieza a crear susceptibilidad, empieza a crear como que no estoy tan conforme con el vestido, creo que podría estar mejor, pero no sé cómo podría estar mejor, o no sé cómo darle gusto a mi familia o a las personas, entonces ese punto sí es importante, que mientras menos personas, las opiniones son más centradas en la novia también. Exactamente, normalmente es mejor que la novia venga ya con su idea bien clara, sin ofender a la suegra o a la mami o al familiar que le acompañe, tiene que estar bien decidida en lo que quiere. Yo he visto novias que han venido con la mami y con la suegra, y las más amadas son, porque no han opinado en nada, han respetado la decisión de la novia, y eso es bien importante para las mamis, las amigas o las tías, hay veces por cosas de la vida solo tienen la tía o tienen la hermana, respeten la decisión de la novia, porque la novia es su día especial, y yo he tenido así, que vienen porque ellas quieren venir con la mamá, con la hermana, con la suegra, con la cuñada, y he visto que esta gente viene bien preparada, con una mente bien clara de decir, sí, es su vestido y la voy a dejar que ella decida. Entonces, ese tipo de gente sí es lindo tener porque apoyan a la decisión de la novia, en realidad, que es su día, no es el día de los demás, sino es el día especial de ella, y normalmente una boda, el personaje más principal, vamos a decir, sin quitar, sin quitar lo importante que es el novio, es la novia, vamos a decirlo así. Y además es un día que una novia se quiere ver hermosa, se quiere ver particularmente única, y tal cual es ella, con su identidad, su arreglo, su vestido, y el vestido es lo que le va a vestir, entonces es algo muy, muy importante. Y también sobre la comodidad del vestido. Mira, yo hasta hace poco tiempo tenía la impresión de que los vestidos de novia eran muy incómodos por las novelas que veía, por el cancán gigante, yo decía, pero ¿cómo se sientan? O ¿qué tal si yo quiero ir al baño y cómo voy y cómo levanto todo eso? Pero ya, imagino que las telas hacen mucho cambio, los cortes, ¿cómo es ese proceso? En realidad el proceso de que la novia se sienta cómoda depende de la novia, porque hay novias que les gusta estar tan ajustadas y ellas quieren verse súper armadas, que no les interesa sentirse un poco incómodas llegado el momento, pero hay novias que prefieren que su vestido sea más simple, más casual, vamos a decirlo así, un boho, un estilo hippie. ¿Por qué? Porque ellas son así, cómodas, ya vienen. Pero la que viene por un vestido sirena, obviamente lo tiene claro, que el vestido es súper incómodo hasta para entrar al baño, porque tiene que quedar súper armado. Eso, ya vienen con la mente clara y hecha, ellas ya vienen a ser reinas para un día, entonces ya saben el proceso en su mayoría y el peso de un vestido puede variar entre 3, 4, 5, 6, hasta 10 kilos, yo llegaba a hacer un vestido de 15 años que pesaba 14 kilos, así que ya vienen con el proceso pensado, yo quiero un vestido gigante, entonces obvio. Ese vestido de 14 kilos, qué hermoso quedó, el bordado era increíble, estamos hablando de quinceañera, ¿no? Sí. Y yo tengo algo, una curiosidad que siempre se me viene a la mente, que se dice que a una boda solo la novia va de blanco. ¿Por qué el vestido de la novia es blanco? Antiguamente creo que era porque el blanco significaba pureza, entonces yo creo que se ha quedado como una tendencia ahí directamente, pero ahora el blanco blanco, ya casi la mayoría ya no usan, su mayoría usan color ivory o el marfil hueso o color perla, que son los vestidos que ya, de 20 vestidos que hago uno es blanco, el resto son huesos, marfiles, algunas ya le ponen color piel, ya van cambiando por tendencias, ¿no? La anterior vez quería la novia palo de rosa, entonces palo de rosa debajo, entonces cada novia va viendo, ¿no? En tendencia de qué tipo de color quiere, pero yo nunca he hecho colores muy contrastantes, como rojo, negro, que alguna vez he visto vestidos así, porque creo que la novia tiene que resaltar, y vestido rojo te puedes poner cualquier rato, ¿no? Vestido negro también, pero ese día una de las cosas bien importantes que yo recalco y siempre me gusta tomar en cuenta, es que la novia tiene que tener su vestido, aunque una pequeña colita, ¿por qué? Porque quizás puedes ponerte un vestido blanco para fin de año, para una fiesta de fin de año de tu empresa, normal, sin cola, sin nada, pero ese día especial tienes que ver, la foto de toda tu vida va a ser, entonces yo creo que con cola, que te veas, así sea el vestido más sencillo, que tenga un poquito de cola, para resaltar que tú eres la novia, ¿no? Esa es una de las cosas más importantes para mí, que el vestido de novia tenga cola. ¿Qué tipos de vestidos de novia hay, así de forma general? El llamado sirena, que es súper pegadito al cuerpo, el princesa, que nos acordamos de las princesas de la época de antes, que son súper amplios y grandes y llamativos. Las de Disney. Las de Disney, exactamente. Y también están los estilos, ¿no? El bojo, que es un vestido súper sencillo, pegado, puede tener bastantes capas, pero es un vestido que es más de playa, más campestre. Entonces, dependiendo también cómo la novia es, porque hay novias que son súper elegantes, y hay novias que son súper sport, y hay novias que son... Cada una es diferente. Yo no he hecho casi ningún vestido parecido al otro, excepto las princesas, porque ya vienen con la clave hecha, pero después los otros estilos son diferentes, porque la novia es diferente. Como personas, nosotros somos cada uno diferentes. Hay novias que les gusta tacos, hay novias que les gusta tenis, hay novias que vienen con sandalias. Entonces, cada una viene diferente. Entonces, como personas individuales, somos diferentes y los vestidos tienen que ser diferentes, en su mayoría, creo. ¿Qué opinas de...? Dos curiosidades. ¿Qué opinas de los vestidos cortos, uno? Y dos de los vestidos de novias, que no son tan vestidos, sino son pantalones, digamos, todo blanco, pero en forma de pantalón. Lo que he visto. ¿Qué opinas de estos dos? En realidad, vestidos cortos para boda, creo que he hecho una sola vez, corto por delante y con cola por detrás. Y de pantalón... Es interesante que la novia rompa un poco los prototipos esperados por todos nosotros que queremos vestidos de princesa, pero en su mayoría, para la boda civil, sí se hacen vestidos cortos y pantalones blancos. Que esa es la tendencia, pero rara es la novia que en su boda religiosa se vaya a poner pantalón o vestido corto. ¿Qué cosas no debe hacer una novia al momento de escoger el vestido? Una de las cosas más importantes es que la novia sea súper realista con su personalidad, como persona... Si yo soy una persona hippie, no voy a intentar hacer ese día el cambio y aparecer de princesa gigante con cabello teñido de otro color, me pongo lentes de contacto de otro color... Esas cosas... Esos cambios bruscos en el día de tu boda no son aconsejables. Si he tenido alguna novia que ha venido con la idea de sirena y he terminado con un vestido de princesa y yo realmente veo la cara de esa novia y cada vez que me ve, me dice Eli, me has dejado como una reina el día de mi boda. Entonces, esas cosas son más que el dinero que te pagan, sino la alegría de ver a una novia el día de su boda. Por eso hay veces voy y visto a mis novias para terminar el curso del proceso de un vestido de novia. Ahora sí quiero preguntarte algo muy importante. Es el hecho de ponerse un vestido y que te piquen todas las costuras ahí adentro, por ejemplo. Se pone el vestido, dos horas después se sacan y ya están con ronchas. Sí, he visto algunas novias que han tenido ese problema, dos o tres de ellas, que tienen alergia al hincaje. Tienen alergia al tule. Entonces ahí hacemos algunos cambios y bueno, la novia es realista y dice si soy alérgica, entonces tengo que tener un forro dentro y ya no hacer transparencias porque se me hace todo. Y alguna vez hemos tenido que solucionar en el acto, poniendo algunas cosas ahí debajo del hincaje para que la novia al final esté feliz y contenta con su transparencia. Pero clave es creo que ir preparada y tomar un antialérgico antes porque se les hace ronchas. Sí, se les ha hecho ronchas a algunas dos personas, pero después nunca tenía ese problema. pero sí ha habido ese detalle de las ronchas por alergia. En caso de que una novia se compre el vestido en una tienda o en el extranjero y te trae el vestido para que le hagas ciertos arreglos. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cuáles serían las condiciones? En realidad sí acepto hacer arreglos, pero obvio. Arreglo es un trabajo, un proceso de doble vez y hay veces creo el hecho de que mucha gente piensa que arreglar es costurar una línea aquí, costurar una línea. No, no es así. Pero obviamente cuesta hacerlos. Hay veces más que un vestido de novia. Me imagino porque... Hay que levantar todo el encaje, hay que desatar todo. Y ese proceso no es agarrar y pegar con pegamento. Todo el proceso que por lo menos en el atelier tenemos es trabajo a mano, bordado a mano. Entonces no acepto nada de lo que sea, lo más fácil. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener una novia con su vestido? Bueno, normalmente como les dije antes, yo entrego una semana antes. Yo les entrego en una bolsa cerrada, obviamente. Y si es un vestido princesa, obviamente tienen que llegar a su casa y abrirlo para que el cancan no quede un poco aplastado. Normalmente el velo, si andan a hacer conmigo, les entrego en una caja personalizada para cada una de las novias. El cuidado que deben tener es no tratarse de llegar y probarse en su casa. Por favor, no lo hagan porque ya he hecho muchas veces esto. Llegan a su casa y viene la abuelita, la tía y la prima y dicen, ay, pruébate tu vestido para mí. Entonces termina el vestido más sucio y más usado. Entonces lo ideal es que la novia guarde su vestido hasta el día de la boda y se ponga ese día. ¿Para qué? Para que ella se sienta hasta realizada el día. Y ha pasado alguna vez que han llegado a su casa y han dicho, ay, mi abuelita me ha dicho y han venido con el vestido roto. Y de nuevo hay que volver a hacer el vestido y levantar cosas porque el cierre no se pega fácilmente. Entonces nosotros ya les entregamos listos para ponerse en su bolsa. Pero he tenido, insisto, el plus de que la novia confía ciegamente en mí, deja su vestido una semana entera aquí y yo les voy y les visto dos horas o tres horas antes de la ceremonia. Voy a su casa, al hotel o al lugar donde va a ser la recepción. Llevo yo personalmente el vestido. ¿Y por qué ir dos, tres horas antes? Para que la novia esté tranquila. Ella ya sabe que el vestido está terminado, pero llevo dos horas o tres horas antes para que la novia esté tranquila. Sabe que su vestido ya está en el lugar donde quería estar. Y también así los del video, los de las fotos estén ya tomándole las fotos, ¿no? De novia, de cómo se viste, todo. Entonces para eso estoy yo, para ayudarles. Y para sentir las emociones, ¿no? De estar en ese lugar, en ese momento. Para compartir con ellas. Ustedes no saben lo que significa estar en ese momento donde la alegría de las hermanas, de los papás, de la novia, de estar con ellos. Son momentos que nadie podría entender. Solo la novia, solo la familia. Y yo, porque el hecho de que tengo un grupo de gente que trabaja conmigo y apenas le terminamos de vestir, yo saco una foto y les digo, miren, chicas, cómo está el trabajo. Y esa es una satisfacción. A mí, el hecho de tener este lugar donde puedo ofrecer el servicio para mis novias, para las clientas y el equipo de gente que está detrás mío, que son mi mano derecha, mi mano izquierda. Entonces es satisfactorio ver el trabajo concluido con las sonrisas y las alegrías. Y esas emociones, ¿no? ¿En qué momento la novia se debe poner el vestido antes de la ceremonia? Normalmente la novia ahora, casi todas las novias tienen sesiones fotográficas antes de, en el momento que le están vistiendo, que le están poniendo el velo. Entonces una hora y media, dos horas y media para salir, como mínimo media hora antes, dependiendo donde sea el lugar de la ceremonia. Y, a ver, las famosas anécdotas. ¿Anécdotas con el vestido, no? No de la boda. Ah, del vestido. Sí, del vestido. Escucha, hay un montón de anécdotas que contar. A ver, ¿qué anécdota? A ver, una novia ha venido tres días antes de la boda y el vestido estaba una lástima. Y, literal, hemos parado todo el taller para ayudar a esta novia. Y, hoy en día, es una de mis mejores amigas. Cosas de la vida, ¿no? Y, realmente, para mí ha sido un reto hacer un vestido y casi tres días. Definitivamente el taller se paró y solamente nos dedicamos a hacer el vestido. Quedó muy bonito. Simple, pero bonito. La novia estaba contenta. Y, actualmente, como digo, es una de mis mejores amigas, clienta y amiga. Esa es una de las anécdotas más interesantes que he tenido. Y, hay una infinidad de cosas que han ido pasando con el tiempo. Pero, creo que esa es la más interesante de todas. Es mejor siempre dejar esto en manos de alguien profesional. Además, que sabe bien que va a poder dar soluciones a todo lo que tengas en la mente. Yo, alguna vez, sí he visto novias que, por ejemplo, en su vestido de novia han adjuntado pedacitos de tela del vestido de la abuela. Ah, sí. O han usado los aretes que ha usado la abuela en la boda y que ha usado la mamá en la boda. Sí. Cosas así. Hay muchas, en realidad. A mí me han traído encajes de abuelitas. Ay. Y ha sido súper emocionante porque me han traído en una bolsita de tocuyo. Y me acuerdo bien de la novia. Es una novia muy especial también ha sido. Y ella ha traído sus encajes de un vestido de su mamá. Y eso ha sido algo que... Un plus, ¿no? Pero en su vestido. O ese caso donde viene y dice la mamá, no, te vas a poner mi vestido. Y ese es otro tema también porque no es el sueño, ¿no? De la novia vestir el vestido. No todas, obviamente. Algunas usan el velo de la abuelita, de la mamá. O modifican los vestidos de la mamá o de la abuela. Sí. Hay casos así, como toda novia hay veces quiere algo exclusivo, entonces... O quiere también aplicar parte del vestido de su mamá y sueña. Y obviamente no hay que ponerles un... Claro, es bonito, ¿no? Sí. También, pero... Sí, moldearlo a tu cuerpo, a tu identidad, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, recapitulando para ir terminando con el... Con este podcast que ha sido... Con mucha información. El saber qué estilo quieres, ¿no? Depende del lugar, la hora en que te vas a casar. El tener una persona de confianza. No siempre tiene que ser tu mamá, no siempre tiene que ser una hermana o una amiga. Puede ser la persona en la que más confíes tú. El tener el vestido días antes de la boda. Exactamente. El tener un profesional que te asesore con toda la construcción del vestido de boda. Y... ¿Algo más que recapitular? Y disfrutar el día. Claro, lo más importante del día al final, después de todo, es disfrutar ese día del esposo, juntos, de la familia. Y lastimosamente ahora no se puede hacer tanto, pero he estado en este tiempo haciendo bodas de 20 personas o bodas de mamá, papá, suegros y hermanos y listo. Porque al final de todo y después de todo, lo que más queda es la foto de la familia. O estoy mal, ¿no? Sí, sí. Son los recuerdos. Los recuerdos, el video y la foto, los novios, los papás del novio, los papás de la novia, su familia. Eso. Y eso es algo que no vamos a cambiar. Con pandemia o sin pandemia, creo que es una de las cosas que tenemos que seguir adelante. Claro, además que vivimos en un país tan criollo, tan de familia, tan de valorar a los nuestros. Y una voz al final de cuentas es difícil de evitar cuando quieres compartir esa alegría con las personas que más amas. Entonces estar bien preparadas, tener siempre, delegar las cosas para que salgan muy bien, es muy importante. Bueno, Elisita, estoy muy contenta porque nos has acompañado hoy y nos has dado muchísima información para todas esas novias que ya están pensando cómo quieren que sea su vestido de novia. Porque aunque no me creas, la mayoría de las mujeres piensa en su vestido de novia antes de llegar siquiera a la adolescencia de este niñas, ¿no? Antes de tener novio y uno ya tiene en mente de cómo va a ser su vestido. Creo que todas tenemos eso, todas decimos, con este vestido me voy a casar. Obviamente es el sueño de toda mujer casarse. No todas, obviamente no tenemos la obligación de todas que se casen, pero casi la mayor parte de las mujeres desean que llegue ese día tan especial. Gracias, Eli, por estar aquí con nosotros, por abrirnos las puertas de tu atelier. Es muy hermoso y bueno, las redes de Elisita van a estar acá abajo. Cualquier pregunta, curiosidad, cualquier cosa que quieran preguntarle, le pueden escribir con toda confianza. Estoy segura que les va a les va a brindar la mejor información. Y bueno, con nosotros hasta un próximo video. ¡Gracias!